Eh... ¿Hola? Sí, mira... Dejo este mensaje pregrabado Porque... O sea, soy un empleado de Freddy Fazbear Pizza Lo dejo pregrabado para el jefe O sea, es que me he encontrado algo de lo que vale la pena MUCHO la pena hablar O sea, es horrible Es... Es como si lo hubiesen hecho a posta O no sé Básicamente es un cadáver dentro de un animatrónico Y el cadáver por la ropa parecía ser otro empleado O sea, yo no aguanto más No aguanto más en esta pizzería de cada vez Parece que ocurren cosas más paranormales Y... No aguanto más Podéis despedirme si queréis Porque así... Yo sería más feliz Tal vez... Sí Más feliz Muy buenas, querido empleado de Freddy Fazbear Pizza Escucha Sentimos el incidente y posiblemente el trauma que sufrió al ver... Bueno, ya sabes... Bueno, ya sabes... Pero aquí en Freddy Fazbear Pizza Garantizamos la seguridad absoluta Y nada de cosas paranormales Así es que por eso puede ser tranquilo Pero si quiere que le despidamos Podemos Perfectamente Gracias por leer o escuchar este mensaje Exempleado de Freddy Fazbear Pizza O sea... ¿Qué puede hacer por usted? Hola ¿Hay alguien en el teléfono? Me las pagarás ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Acaso no lo entiendes? Yo fui el que asesinó a ese empleado Y tú serás el siguiente ¿Qué? No, no, Andrew No, por favor William ahora será buen tipo No No En otras noticias William Afton El asesino despiadado Que asesinó a cinco niños Ha sido encontrado chamuscado Y muerto En uno de los restaurantes de Freddy Fazbear Pizza